Dicen que es un farsante, pero esto te sorprenderá. ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este su canal, Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más. Antes de iniciar con este video, los invito a regalarme un like, a suscribirse y compartir este video con todos sus amigos y amigas. Para que sean parte de esta comunidad del misterio, en particular con todos los misterios que tienen que ver con Pedro Infante y su segunda vida como Antonio Pedro. Así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. A pesar de que se fue de nosotros recientemente, en el año 2013, partió de este mundo, se fue al encuentro con el Creador Universal. A pesar de esto, aún el día de hoy es polémica. Aún el día de hoy va creando cada vez más adeptos, cada vez más personas se convencen, pero también existen muchos detractores, muchas personas que no solamente lo niegan, sino que además lo llaman impostor, farsante, entre otras palabras despectivas que no vamos a mencionar en este video. Pero realmente esta cuestión de simplemente desprestigiar o de despreciar a la figura de Antonio Pedro es así de sencillo, simplemente por el hecho de decir, no creo yo que sea Pedro Infante es un imitador, un impostor, listo, con eso es suficiente. No, creemos que pues tenemos que tener argumentos o tenemos que tener por lo menos ciertas nociones, ciertas ideas de por qué negarlo o por qué estar a favor. Y bueno, pues un elemento que hoy queremos rescatar, recuerda que hemos ya revisado varios elementos, es pues los ojos de Antonio Pedro y Pedro Infante. Y si somos observadores, amigos, podemos ver, vamos a ver de hecho en estos momentos, unas fotografías comparativas, unas fotografías donde podemos evidenciar como esta que está aquí, prácticamente amigos, la misma forma de ojos. Esos ojos vivos, esos ojos un tanto tímidos, un tanto con una especie de sorpresa, que podemos observar aquí en esta fotografía que corresponde a Antonio Pedro y a Pedro Infante. Si seguimos analizando, amigos, podremos observar otras fotografías donde encontramos un Antonio Pedro, pues ya en una edad avanzada y un Pedro Infante realmente bastante joven. Y si podemos observar, amigos, pues esa curiosa característica de los ojos está presente. Basta con observar los ojos, esos ojos un tanto curiosos, un tanto adormilados, que reflejaba el gran Pedro Infante, siguen estando presentes en Antonio Pedro. Pero qué más decir que las características de los ojos, esos ojos pequeños, realmente no eran ojos grandes, ojos pequeños en ese rostro, está presente en ambas fotografías. Si seguimos analizando esta cuestión de los ojos, podemos observar incluso que cuando Pedro Infante hace una expresión de cerrar los ojos un poco, o voltear hacia abajo, pues observamos nuevamente la misma característica en Antonio Pedro. Inclusive las cejas, amigos, prácticamente son, las pestañas, perdón, prácticamente son iguales en estos personajes. Seguimos observando, mira, esta fotografía realmente es la que más representa la temática del día de hoy. Esta fotografía donde vemos esos ojos realmente pequeños, con esa expresión que puedes observar, es la misma expresión en ambas fotografías. Igualita, prácticamente igualita. Pudiésemos, inclusive, hacer recortes con algún programa de edición para poner los rostros, los ojos, intercalarlos entre ambas fotografías. Sería un experimento interesante y poder observar los mismos resultados. Aquí está, amigos, miren, esta es una de las fotografías más representativas de que Antonio Pedro y Pedro Infante tenían el mismo tipo de ojos, el mismo tamaño, la misma forma, prácticamente solamente un ciego, y yo creo que hasta un ciego también pudiera verlo, ¿verdad? Seguimos analizando y mira, aquí está esta expresión de Pedro Infante, de unos ojos nuevamente medio cerrados. Los ojos, amigos, nos dan una clara cercanía con la imagen de Antonio Pedro en una etapa avanzada. Puedes observar, miren, la misma característica, la misma forma, la misma expresión. Un Pedro Infante, en este gesto muy expresivo de alegría, está presente en Pedro Infante. Los ojos, amigos, son prácticamente iguales, la misma forma, incluso la misma distancia que podemos observar. Incluso aquí hasta las cejas pueden observarse en las mismas características, en la misma forma, amigos. Y si seguimos, pues bueno, mira, otra fotografía más que demuestra cómo Antonio Pedro y Pedro Infante tenían el mismo tipo de ojos por las expresiones diversas que hacía cuando lo sabría mucho, cuando lo cerraba poquito, cuando hacía un gesto de sorpresa con los ojos. Es evidente, se observa en ambos personajes, que al final, pues, podemos decir que era el mismo. Si seguimos, pues mira, aquí está. Esta imagen me gusta bastante, ya que podemos observar inclusive esas bolsitas que se forman debajo de los ojos. Mira cómo están presentes inclusive en Pedro Infante y Antonio Pedro. Podemos observar ahí a un, en esta parte, mira, a un Antonio Pedro, pues ya bastante grandecito, con unas bolsitas en sus ojos ya muy marcadas. Y podemos observar a un Pedro Infante relativamente joven. Mira cómo ya son evidentes estas bolsitas. Ya empiezan a notarse estas bolsitas debajo de los ojos. Y, pues, sobre todo, mira, la forma nuevamente, amigos, la forma es exactamente la misma. Y, bueno, pues, mira, otra vez un gesto donde está, pues, con los ojos un tanto sorpresivos, ¿verdad? Muy abiertos. En el otro lado, pues, los tiene un poquito cerrados, pero pusimos esta fotografía, la encontramos para darnos una idea sobre todo de la separación, en la distancia que existía entre los ojos, que, pues, es evidente en estas, en estas imágenes. Y, bueno, pues, aquí mira una, una muy representativa. Ahí está nuevamente el mismo tipo de ojos, amigos. O sea, es claro, es claro que Antonio Pedro y Pedro Infante, pues, eran prácticamente, este, la misma persona. Según, no nada más por esta cuestión de los ojos, mira, otra fotografía. No nada más por esta cuestión de los ojos, no nada más porque sí, porque tenían los ojos iguales, es Pedro Infante. No, por muchas características que hemos ido revisando en diferentes videos, en diferentes situaciones, las cicatrices, las manos, la voz, el caminar, este, muchas, muchas razones. Y hoy, el día de hoy, pues, queríamos ver esta cuestión de los ojos, que, mira, aquí está nuevamente evidente. Otra vez se visualizan esas ojeras, ojeras, esas bolsitas que se forman aquí abajo. Mira, ahí están, mira, incipientes aún en un Pedro Infante joven y ya muy marcadas en un Antonio Pedro. Así es, amigos, mira, ahí está, amigo, la expresión. Los ojos son prácticamente iguales. No es necesario meternos tan detalladamente a querer hacer un análisis forense exhaustivo y querer encontrar todos los elementos científicos. Basta con observar, basta con ser buenos observadores y nos daremos cuenta de lo que estamos comentando, amigos. Así es, mira, nuevamente, ahí se puede observar. Inclusive, amigos, esta fotografía viene de un blog, viene de una página que es contraria totalmente a Pedro Infante. Una página donde niegan rotundamente todo lo relativo a Antonio Pedro. Pero aún así, amigos, aún así podemos encontrar que los ojos son prácticamente los mismos. Pedro Infante tenía ojos color castaño que son evidentes en Antonio Pedro. Mira, otra vez, ahí está. Ahora sí, los ojos un poco cerrados en ambas fotografías, pero podemos observar prácticamente lo mismo. Inclusive, aquí, mira, podemos observar las cicatrices que tenía Antonio Pedro en su barbilla. Mismas que están ahí también presentes en Pedro Infante. Mira, estos pliegues que se forman en la nariz, como pues están prácticamente de la misma forma en Pedro Infante. Y las bolsitas incipientes en Pedro Infante, las ojeras y ya muy marcadas en un Antonio Pedro que ya rebasaba prácticamente casi los 80 años de edad. Entonces, pues es evidente que ahí está. Y seguimos, mira, seguimos analizando nuevamente. Esos ojos son prácticamente, amigos, los mismos. Mira, ahí está, nuevamente. Y podemos seguir, amigos. En realidad existen en todos lados cientos de fotografías de Antonio Pedro y Pedro Infante, donde algunas pretenden demostrar que no eran el mismo personaje, pero desafortunadamente lo que hemos encontrado es que a veces, amigos, los que niegan esta situación no aportan realmente pruebas, no aportan realmente por lo menos una comparación así rápida como la que hicimos el día de hoy. No aportan estos elementos, simplemente niegan rotundamente a Antonio Pedro, llamándole, como te dije, impostor, imitador, fraude, farsante, etcétera. Y nada más. Y es el único argumento de decir no es porque no es. Y nada más. Y bueno, amigos, pues es un elemento que queremos analizar el día de hoy. Los ojos de Antonio Pedro y Pedro Infante son los mismos, son los mismos ojos, tenían los mismos ojos. O solamente estamos imaginando, solamente estamos nosotros aquí creando controversias simplemente porque nos pareció que a lo mejor los tenían igual. O tú qué crees, amigo? Crees que Antonio Pedro y Pedro Infante tenían los ojos iguales? O crees que realmente era un impostor, un farsante, un imitador? Aquí se vale todo, amigos. Así que en los comentarios déjanos lo que tú piensas acerca de esta temática que ya tiene bastante tiempo y aún, aún el día de hoy, aunque muchos por ahí ya andan comentando que va a haber cuestiones legales, que esto, que lo otro. Hasta el momento, amigos, esas cuestiones legales no las hemos visto por ningún lado. Hasta el momento, todo eso de que ya hay abogados, de que ya están trabajando legalmente algunos personajes, no hemos visto aún nada, no hemos visto ningún ningún indicio de que ya esta situación se vaya a resolver para bien o para mal. Recuerda que lo que hemos dicho siempre en este canal, si Pedro Infante fue, si Antonio Pedro fue Pedro Infante, pues va a ser un gran notición y vamos a poder seguir hablando de este de este tema, pues con mucho entusiasmo. Y de la misma forma, si Antonio Pedro resultase, después de un análisis exhaustivo, de una comparación de ADN o de lo que fuera, resultase que no fuese Antonio Pedro o Pedro Infante, cosa que dudamos, porque nosotros creemos en esa posibilidad. Aún así, amigos, sería bastante interesante el cómo observar a un hombre que tuvo todas las características de Pedro Infante, todas las características de Pedro Infante, amigos, y que generó toda esta polémica. Sería interesante analizar aún así a este personaje. Entonces, realmente, amigos, esto no termina, esto viene para más. Hay muchos elementos que todavía falta analizar y que poco a poco estaremos revisando en este canal. Y bueno, pues también los invito yo a que revisemos todo, toda la información que otros amigos youtubers están compartiendo, subiendo, como el amigo Cuco Leiva, entre otros personajes que están tratando de rascar, ¿verdad?, de rascarle en toda esta maraña de dudas, de inquietudes, de mentiras, de trama, suspenso, todo lo relacionado con el mundo de Pedro Infante, que al fin y al cabo, toda la vida de Pedro Infante es un gran misterio. Y bueno, amigos, pues si te gustó este video, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo pues les mando un saludo a todos los que comentaron en el video anterior, un abrazo fraterno. Y pues bueno, yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye.